Creo que te toca Creo la mitad de la cara Que vuelta mi gente, espero que todos estén bien, bienvenidos a un nuevo video Que bola serie, mi nombre es Alessai Cuba, para el que no me conoce, bienvenido una vez más acá al canal Gente, hoy vamos a hacer un reto acá en el canal, vamos a hacer un challenge desde hace mucho pero mucho tiempo que no hacemos nada de esto aquí Y creo que ya va siendo tiempo de hacer un reto de estos de los que hace la comunidad Vamos a poner la cámara por aquí para acomodarnos un poquito mejor Aquí estamos un poco más cómodos ya Hace un tiempo mi gente, hace unos cuantos días o meses, no sé exactamente cuándo Se puso de moda en la comunidad de dibujantes un challenge que se llama To Me Challenge Seguramente ya ustedes lo vieron en el título Y muchísimos de ustedes me preguntaron, hey Alessai, ¿cuándo vas a hacer este challenge? Realmente no me preguntó ni la perra Nieto Pero yo tengo muchísimas ganas de hacerlo y hoy lo vamos a hacer aquí en el canal Este challenge consiste exactamente en hacerse creo la mitad de la cara como si fuera un dibujo y la otra mitad de la fotografía normal Yo creo que la mayoría de las personas ha hecho este challenge en digital Vamos a buscarlo ahora mismo aquí en Instagram para ver que han hecho los demás Como vieron aquí mi gente hay trabajos súper profesionales, muy pero muy bien hechos Así que ahora mismo lo que toca ver es cómo lo hacemos nosotros aquí en el canal Vamos a tratar de buscar un buen resultado Nosotros vamos a hacerlo aquí de manera tradicional Porque ustedes saben que la mayoría de las cosas que yo hago aquí en el canal son tradicionales Con lo digital como que no me llevo muy bien Así que vamos a buscar una manera de hacerlo tradicional Lo primero que voy a hacer es hacerme una foto Vamos a tratar de hacernos una foto por aquí Ahí está creo Me parece que la foto está ideal para hacer este tipo de trabajo Solamente tendríamos que pasarla al papel Aquí ya tenemos la foto gente Creo que está perfecta para hacer este trabajo Vamos a ver cómo nos queda este challenge Lo que voy a hacer mi gente es lo siguiente En este papel Bristol que tengo aquí Voy a pegar mi foto Luego voy a dividir la foto en dos partes Y así dibujamos de manera tradicional una parte Pero creo que mejor lo hacemos así ustedes lo ven y lo entienden mejor Ahora mismo ya tenemos la foto dividida Vamos a pegarla en el papel para después comenzar a dibujar Ya tenemos la parte donde vamos a dibujar lista la foto encima del papel Esta parte solamente la vamos a utilizar para guiarnos Para hacer esta parte de acá Aunque esta parte de aquí la voy a hacer un poco más creativa Pero voy a respetar el challenge Que era tratar de dibujarnos a nosotros también Así que vamos a cagarle a esto Ya tenemos todo listo Vamos a ver cómo nos queda Música 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 ¡Suscríbete! Hasta esta parte de aquí ya tenemos el dibujo Como ustedes están viendo aquí las líneas están bastante claritas Porque ahora mismo voy a trabajar con un carandáche Y el grafito con el carandáche como que no pega mucho Y para que no se nos ensucie el trabajo Es mejor trabajarlo con un grafito duro como es el 4H Vamos a coger los carandáche y a seguir con el trabajo Miren de que tamaño está el lápiz negro Eso se escuchó mal Se ve que es el lápiz que más utilizo, ¿no? Eso se escuchó peor Pero para todo hay una solución Ahora sí vamos a meterle mano al dibujo ¡Suscríbete! Hacemos una pausita súper rápido mi gente Solamente quiero recordarte que si eres nuevo por aquí por el canal Suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos Es muy fácil, solamente desliza un poquito para arriba Apreta el botoncito ese rojo y ya estás suscrito Ahora sí, seguimos con este dibujo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta esta parte mi gente vamos muy avanzado ya en el retrato Como ustedes están viendo aquí Ya le hicimos todas las partes de sombras y luces Ya menos se puede ver que es un retrato Que soy yo Que es la otra parte de mí Pero creo que todavía se nos queda un retrato demasiado simple Cuando digo simple gente me refiero a que no tiene nada creativo Así que ahora mismo lo que voy a hacer es tratar de que en esta parte de aquí Tenga algo más creativo ¿no? Por ejemplo le vamos a hacer un fondo o algo así No sé realmente que lo voy a hacer Vamos a improvisarlo todo Yo lo voy a seguir trabajando con los carandash Aunque creo que con tinta también se podría ver bastante pro Pero no gente vamos a seguir trabajando con estos lápices Vamos a meterle mano a esto Vamos a hacerle un fondo Y a ver finalmente como queda Vamos a hacerle un fondo Y ya acabamos con el dibujo mi gente Realmente a mí me gustó muchísimo el resultado Creo que me pasé más tiempo haciendo el fondo Que haciendo el mismo retrato Por aquí les voy a poner unas tomitas Para que ustedes lo vean mejor Recuerden dejarme por ahí en los comentarios Que les pareció este dibujo Y así quedó el trabajo mi gente Muchísimas gracias por ver el video Que vuelta gente Les habla el Alessai del futuro El Alessai que está editando ahora mismo este video Resulta ser gente que en el último video les dije esto Tengo pensado mi gente hacer este último trabajo En un lienzo gigantesco Pero para hacer este trabajo Necesito que me dejes tu apoyo aquí en el video Que me dejes tu like Si yo veo que este video tiene muchísimos likes Muchísimas visualizaciones Pues estaremos haciendo este último trabajo En un lienzo bien grande Y miren ya como va el video Hace solamente un día que pasó de esto Y el video tiene 7500 visualizaciones Y muchísimos muchísimos likes Es decir que si recibió el apoyo que yo les dije a ustedes que le dieran Así que ahora yo tengo que cumplir mi palabra Vamos a hacer ese cuadro gigantesco Ahí tengo el lienzo ya que está escuchando la conversación Niño creo que te toca Espero en el video en los próximos días Que vamos a estar pintando el cuadro gigante Ahora si seguimos con el video También recuerda dejarme por ahí unos comentarios Que otro challenge quiere que hagamos aquí en el canal Sé que por estos días vamos a estar un poquito más activos aquí Así que ya tú sabes Comenta por ahí que video o que challenge quieres que haga aquí en el canal Yo me despido ustedes mi gente Les recuerdo si eres nuevo por aquí Suscríbete al canal Para que no te pierdas nada nada de lo que subo aquí También recuerda apoyar el video con un like Y lo más importante Vive con arte Y nos vemos mi gente en un próximo video Chau chau